Diálogo directo. El operativo Pichincha Segura normalmente se estará ya aplicando o a partir de que ahora comienza su aplicación. Cuéntenos detalles de este operativo que busca garantizar que las personas puedan conducir de manera segura o trasladarse de manera segura por las vías que administra la prefectura de Pichincha. Cuéntenos, Glenda, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Felicenia, buenas tardes a todos quienes nos escuchan igual en Pichincha Universal, tanto en la frecuencia 95.3 como en la frecuencia noroccidente. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Como usted lo ha dicho, la prefectura de Pichincha, como ya se ha hecho un hábito en todos los feriados, estamos nosotros acompañando a la ciudadanía en sus viajes de entrada o salida de la provincia. Algo ocurrió con su señal, Glenda, perdimos un minutito su señal, no sé qué pasó con su micrófono. Ahí está mejor, ¿se escucha bien? Ahí le escuchamos. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, como les decía, ya es costumbre y es un hábito para la prefectura de Pichincha el acompañar a la ciudadanía que entra y sale de la provincia en los feriados con nuestros operativos Pichincha Segura, cuyo objetivo principal es dar la asistencia en caso de algún inconveniente, asistir oportunamente y que la gente se sienta acompañada en sus viajes y así podamos recorrer con tranquilidad la provincia de Pichincha, sobre todo en las vías que tenemos a cargo como prefectura de Pichincha, que es la vía Calacalí-Río Blanco y la vía Aloa-Unión del Toacho. ¿En qué condiciones están estas dos arterias viales, Glenda? Bueno, se encuentran en óptimas condiciones, totalmente habilitadas, no tenemos ningún inconveniente, pero en caso de que existiera alguna inclemencia del tiempo que suele pasar, tenemos igual un equipo caminero a disposición para poder solventar cualquier inconveniente en las vías durante este feriado. ¿Desde qué horario van a estar operativos ya los puestos o los puntos de auxilio que normalmente se establecen en ambas rutas, Glenda? Bueno, ya estamos operativos, justo hace unos minutos acababa de tener la comunicación vía radio, con todos los equipos que están tanto en la vía Aloa como en la vía Calacalí, estos puntos están operativos desde las 12 del día de hoy, ya que mucha gente procurará salir el día de hoy, ¿no? Es un feriado extremadamente largo, inusual. Tienen que aprovechar el fin de semana. Entonces, yo supongo que la gente va a aprovechar al máximo para salir. ¿En qué puntos, por ejemplo, de la vía mitad del mundo Río Blanco, en qué puntos van a estar ubicados los equipos de la prefectura de Pichincha, Glenda, por favor? ¿En qué kilómetros? Tenemos seis puntos en la vía Calacalí. Ya tenemos nuevamente a Glenda con nosotros, Glenda le preguntaba en qué kilómetros van a estar ubicados en el caso de la carretera vía mitad del mundo Río Blanco, allí donde pueden los usuarios de la ruta visibilizar, obtener ayuda, información, dónde van a estar ubicados los equipos de la prefectura de Pichincha. Bueno, en la vía Calacalí-Río Blanco tenemos seis puntos. El primer punto es justamente donde era el antiguo peaje, pero antes de eso debemos considerar que también tenemos un lugar de entrada, una puerta de entrada a la vía, que es justamente la ciudad mitad del mundo Río Blanco. En la vía Aloax tenemos cuatro puntos y en cada uno de estos puntos ustedes pueden disponer primero de personal que está calificado para dar asistencia. Tenemos además equipos de auxilio mecánicos que están recorriendo entre tramo y tramo de punto de auxilio. Y además tenemos grúas en caso de que se necesite para mover los vehículos y así no obstaculizar el tráfico. Y también el servicio médico con ambulancias en caso de accidentes ya con daños o con heridos como tal. De igual manera, en la vía Calacalí tenemos seis puntos. El primero en el antiguo peaje, el último está justo en el Río Blanco. Y en todo el tramo de la vía están puntos adicionales en Pueblo Nuevo, en Pahuma, en la Armenia. Y con esto lo que queremos es cubrir la asistencia de todo el recorrido en la vía. Igualmente tenemos equipos de auxilio mecánico, tenemos grúas y tenemos ambulancias. Y además personal calificado y la coordinación con la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Tránsito. Glenda, en otro tema relacionado también con este largo feriado, ¿cuáles son los destinos que están ahora más accesibles, más disponibles dentro de la provincia de Pichincha? Varios de ellos ya declarados oficialmente como destino de colores, pero hay muchos destinos en la provincia de Pichincha. Y yo le pediría a Glenda que nos recomiende a las personas que estamos habitando en nuestra provincia, a los pichinchanos y a los que no son de Pichincha, pero que viven aquí o que visitan esta provincia con motivo del feriado, ¿qué lugares pueden conocer dentro de nuestra provincia? Bueno, es súper importante que conozcan todos de que la prefectura de Pichincha, durante la época del confinamiento y donde no podíamos salir tanto, nosotros hicimos un gran esfuerzo con toda la gente que está vinculada a las actividades turísticas, en la capacitación, en el manejo de los protocolos de bioseguridad y en el manejo de servicio al cliente para que puedan ofertar de mejor manera sus servicios. Entonces, esta es la hora de la cosecha, ahora que ya podemos salir, la gente puede encontrar diferentes destinos y diferentes lugares a lo largo y ancho de toda la provincia. Por ejemplo, dentro del programa Pichincha al aire libre tenemos rutas silvísticas. Se nos volvió a ir su micrófono, Glenda. Caminatas guiadas, ahí, ¿me escuchan? Eso dentro de lo que es Pichincha al aire libre. Así también tenemos el día sábado el lanzamiento de Pintag como un destino de color. Este es un nuevo programa que tiene la prefectura de Pichincha, que lo que busca es resaltar las cualidades culturales, gastronómicas, turísticas, paisajísticas que tiene cada una de nuestras parroquias. Este sábado le toca a Pintag, la semana anterior estuvimos en Calacalí, la gente lo disfrutó mucho y conoció de cosas y de gastronomía que de pronto no todos conocemos, ¿no? Entonces, se les invita a las personas a que el día de mañana vayan a Pintag, hay una gran oferta gastronómica, gran oferta de lugares para visitar, habrá música, danza y así podemos pasar momentos de esparcimiento. Eso como de manera específica. Y lo otro que es muy importante es que Pichincha ahora también es el mundo de la mitad del mundo. Nosotros tenemos en esta provincia un ícono mundial monumental, ¿no es cierto? Porque estamos situados en la mitad del mundo. Y eso implica hacer un llamamiento a que todos los pichinchanos y pichinchanas, los ecuatorianos y todos quienes nos visitan sepan que más allá de este gran monumento es una pichincha que es el mundo de esta mitad del mundo. Eso implica el haber conformado un gran clúster turístico para invitar a la ciudadanía y a los turistas a que vayan, por ejemplo, al Parque Jerusalén, que vayan a Cochasquí y que además puedan ir a las parroquias que están cercanas a la mitad del mundo, como Pueyar o como Calacalí y yendo un poco más al sur también, como Aloasí, como Machachi. Es decir, una gran oferta de lugares donde ir. Y en la misma ciudad a la mitad del mundo vamos a tener la visita de la provincia de la Azuay con su exposición cultural, gastronómica y de danzas, de cantantes y de artesanías como tal. Y bueno, siendo un feriado tan largo, también en la ciudad a la mitad del mundo se está ofertando varias actividades del concurso de cómo hacer mejor la colada morada, de aprender a hacer, quienes no saben o no sabemos de pronto. Me incluyo. Sí, además de eso vamos a tener igual una... Son las 12 horas con 43 minutos. Las leyendas están en esta época. 12 con 43 minutos. Sí, sí, se le estamos escuchando. Sí, se le escucha. Sí. Y también van a ver ahí las leyendas, van a ver igual actividades culturales y van a ver también diversas ofertas dentro de la mitad del mundo como para que vayan y disfruten la ciudadanía. La competencia de coches de madera, Glenda. Bueno, sobre la competencia de coches de madera es igual una actividad que la hemos venido impulsando. Invitamos a toda la ciudadanía para que vaya, para que además esto ha sido tan tradicional en nuestra provincia y ahora la estamos impulsando y creo que son unas muy buenas fechas para que vayan. Muy bien. Antes de terminar, Glenda, pues su recomendación para que los compañeros quienes viven en Quito visiten estos sitios, los horarios de atención de la ciudad mitad del mundo. Y además que ahí va a haber un evento muy importante que lo destacábamos en la mañana con Alexis, como es esto de contar de forma vivencial las leyendas, ¿no? Y esto es el segundo festival de leyendas y tradiciones desde el centro del mundo. Esto va a ser en la ciudad mitad del mundo, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, de 18 a 21 horas. Ahí se van a contar de forma vivencial todas estas leyendas muy, muy tradicionales de la capital de la república. Cuéntenos, Glenda, los horarios de atención de la ciudad mitad del mundo para quienes no quieren salir muy lejos de Quito. Bueno, pues la mitad del mundo está abierta a la ciudadanía a partir de las 10 de la mañana y esta vez en horarios extendidos justamente con esta programación por la temporada, ¿no? Esta programación será hasta las 9 de la noche, como usted bien lo mencionó. Y ahí sobre todo para quienes tenemos hijos o hijas, niños, niñas, es una gran oportunidad para que conozcan de nuestras tradiciones, ¿no? Tenemos obviamente también otras influencias culturales que les llama la atención a los niños y jóvenes, pero también nosotros tenemos cosas de las que podemos conocer, disfrutar. Y creo que esta es una gran oportunidad porque lo van a vivir, no es ir y ver tal vez en un video, es ir y vivencialmente ver a actores, actrices, que van a exponer estas leyendas, ¿no? Y eso yo creo que es una linda oportunidad. Si eso le juntamos al tema de poder hacer la colada morada, de saber hacer las guaguas de pan, creo que está excelente para el fin de semana. Muchísimas gracias, Glenda. A Glenda Calvas, directora de Planificación de la Prefectura de Pichincha, que ha estado con nosotros contándonos todas estas novedades, además de los detalles del operativo Pichincha Segura, que ya se puso en marcha. Gracias, Glenda. Gracias a todos quienes nos escuchan, que estén seguros que estos servicios son gratuitos y estamos al servicio de la comunidad, tanto en las vías como en los lugares turísticos, para acompañarles a sus viajes y a sus recreaciones. Muchísimas gracias, Glenda. Yo les quiero recordar que invitamos a los medios de comunicación para que nos acompañen en la denominación de la Parroquia Pinta como destino de colores de Pichincha y un recorrido turístico que se va a realizar. Esto va a ser el día sábado 30 de octubre de 2021, a partir de las 10 horas en el Parque Central de Pintagallí. Están invitados seguramente de todas estas opciones y todos estos eventos, va a participar la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Tengo entendido que va a estar en Pintag, Glenda, ¿verdad? Así es. El día de mañana va a estar la prefecta Paola Pavón, también va a estar recorriendo otros lugares de la provincia, pero sobre todo aprovechemos que es un feriado largo y que Pichincha necesita reactivarse económicamente. Cada dólar que pongamos en cada una de estas iniciativas turísticas y gastronómicas será un dólar que ayuda a salir de esta gran crisis económica que la hemos padecido no solo por la pandemia, sino por otros factores externos y todos tenemos que contribuir. Solo juntos podremos sacar a nuestra Pichincha adelante y poder ir superando estas crisis. Y disfrutar de la gente, que es lo mejor que tenemos. La calidez de los pichinchanos y pichinchanas, esa es nuestra mejor marca y estamos ávidos de recibirles en todos los lugares de Pichincha. Muchísimas gracias, Glenda. Hay que tener todas las medidas de bioseguridad, siempre mantenerlas. Así es que todos invitados a visitar los diferentes destinos y todo lo que ofrece la ciudad mitad del mundo y los diferentes destinos de la provincia de Pichincha. Gracias a Glenda Calvas, directora de planificación de la prefectura de Pichincha. Nada más, si se nos quedó por allí algún destino que podamos conocer y no lo hayamos mencionado, ustedes pueden visitar la página web www.pichincha.gov.es para conocer la agenda turística que ofrece la provincia de Pichincha. 12 con 48 minutos. Una pausa en Punto Noticias. Enseguida regresamos. Gracias.